Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Tengo una reunión con unas amigas. Vamos a comer un pastelito por mi cumpleaños. Qué rápido que pasa el tiempo, familia virtual. Imagínense, yo llegué acá con 21 años recién cumplidos. 21 años, o sea, súper jovencita y ya voy a cumplir ahorita 27 años. Y me pregunto en qué momento pasó el tiempo. O sea, ha sido como un sueño. No he sentido nada. En qué momento voló ya 6 años aquí en Turquía. Vamos a reunirnos con mis suegros también en la noche. Ya tengo días que no los visito porque pues he pasado en la casa. Ya ven como los achaques tampoco. Ya no soy como antes que tenía esa energía que saltaba como conejo porque me la paso siempre con sueño. Desde que yo me enteré que estaba embarazada, totalmente un cambio. En mi cuerpo, en mi actitud, en absolutamente todo. Pero pues así vamos, familia. Así que ya me alisté, me amarré el cabello. Todavía está haciendo aquí calor en Denis Lee. Y a ver si le echamos un ratito el chisme. ¿Cómo pasan los años? Yo vine a los 21 así. Ah, ¿ya cumples? ¿27? ¡Siete! ¡Feliz cumpleaños, Thales! ¡Feliz cumpleaños, Thales! ¡Feliz cumpleaños, Thales! ¡Feliz cumpleaños, Thales! ¡Gracias! Voy a pedir mi deseo. ¡Feliz cumpleaños, Thales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Que Dios les cumpleaños. cumpla todos sus deseos conmigo ustedes, yo les deseo, siempre deseo que las personas a mi alrededor tengan mucho amor y Dios les cumpla todos, todos sus deseos, muchas gracias, y vamos a compartir este que, todos juntos. Buenas noches, o buenas madrugadas, que estoy en el viaje, otra vez me voy a Ankara, y son las 4 en la madrugada, muy, muy de noche, y yo estuve manejando como 2 horas y 40 minutos, tiene 15 grados Celsius afuera, yo pasé a Fion un poquito más, miren, así se ve afuera, muy tarde en la noche, recién, o pronto va a subir el sol, me sentí muy cansado, no sé si me ven mis ojos también, ahora tengo que descansar, tengo mucho sueño, y el carro me dio señales también, que te parece que estás cansado, que hazlo un descanso, un break, voy a dormir tal vez unos 3, 4 horas si puedo, y espero que no sea tanto ruido en la noche, y encantaría dormir, no tomé bus, porque los horarios del bus no me funcionaban, por eso no tomé bus, tengo una almohada de viajes, amigos, son las 7 y 48, bueno, casi 8 en la mañana, yo hice una parada, y voy a desayunar, pude dormir solo una hora, la verdad que no pude resistir el frío que tenía, entonces yo seguí el camino para terminar esta ruta, estoy en Polatle, falta solo, máximo una hora para llegar, aquí tengo sopa de hueso, y me servieron picante, conserva de picantes, de pimientos, hay lechuga, y un tipo de yogurt, con unas hierbas, y tenemos esme, esme es un poco picante, y salsa de tomate, y mezclada con especies, también me servieron limón, obviamente nunca puede faltar el pan, tengo muchísimo pan, no sé por qué me sirven tanto, pero hay gente que si come tanto pan, solo una persona, ¿no? Entonces, a Fidosun, y voy a seguir el camino, después de comer esto, porque pronto van a abrir la empresa, el paquetero. Amigos, por fin ya recibí los pasaportes, yo recibí mío primero, pero había complicación de Dalís, que necesitaban que ella esté presentada aquí, que yo, aunque sea su esposo, no pude retirar, no pude sacar el documento, no me dieron su pasaporte, entonces yo tenía que sacar, bueno, ella se fue a la notaría en Denislie, y me dio el permiso, y yo saqué el permiso aquí, un copia, pero notariado, entonces yo mostré, y por fin me dieron el documento, yo abrí mío, porque yo recibí como media hora, una hora antes, por eso está roto acá, y esto es mi pasaporte, me dijo que, abre el amor, no me esperas, ajá, aquí sí encontré su visa, sí, los dos sí tenemos, ella tiene pasaporte ecuatoriano, y yo tengo pasaporte turco, y no sé, nuestro hijo, ¿cómo será, no? Y eso es bueno, ser una pareja internacional, ella tiene dos nacionalidades, es bueno ser una pareja internacional, o multicultural, si ahí tiene dificultades, hay choques de culturas, no puede negar, pero incluso dentro de un mismo país, con diferentes ciudades, las parejas tienen choques, y las parejas tienen discusiones o diferencias, ¿no? Igual dentro de mi misma familia a veces tienen diferencias. Bueno, pero igual, todavía es bueno ser, tener una pareja de otro país, de una parte, para conocer y pensar, por ejemplo, siempre en mi mente está pasando por ahí, pensando la comida, la gente de Latinoamérica, de Ecuador, entonces me gusta, la verdad. Bueno, estoy muy cansado, pero muy feliz, no sé si ha pasado una confusión o algo, o no escribimos bien la dirección de la casa, entonces no ha llegado a la casa. Nos dijeron que va a tardar bastante, para que vuelva a la embajada, después nos envían el documento, los pasaportes, por eso hicimos, quisimos hacer rápido, porque nunca sabemos algún día si podemos viajar. Bueno, ahora voy a viajar, solo dormí una hora, pero en regreso si me da sueño, voy a dormir cualquier gasolinera, alguna estación de gasolinera, algún lugar, un espacio, no importa, si me coge la sueño, si me coge el sueño, ya voy a descansar, es importante. Me gusta manejar, pero igual, uno está viajando por horas y horas y dirección recta, ya le da sueño, pero que me gusta el manejar, yo me conoce mi cuerpo, si me da sueño, voy a parar. Y así me lo despido de esta ciudad, Ankara, la verdad que sí me gusta Ankara, y no hay muchísimas, muchísimas cosas muy turísticas para turistas extranjeros, para nuestra historia, para mi patria, para mi país, si tenemos historia para conocer. Y venimos para el mausoleo de nuestro fundador del país, República Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, y vinimos a visitar aquí, yo vine varias veces, y también tenemos parlamentario antiguo y nuevo aquí, en esta ciudad. Entonces, para los turcos o ciudadanos turcos, ya es importante esta ciudad, y hay buenas cosas, naturaleza, hay parques naturales, son muy bonitos que venir acá, pero no es como Capodosia, no es como Istambul, ¿no?, o como Travertinas de Pamukkale, entonces tiene su encanto, pero no llama atención para muchos extranjeros por tema de turismo. Bueno, hay muchos extranjeros, en caso que hay mucha diplomacia, ¿no?, mucho, como decir, hay muchas embajadas aquí, entonces hay muchos extranjeros, hay muchos estudiantes internacionales, intercambios que vienen acá, o las empresas internacionales, sí hay extranjeros, pero no es como un lugar turístico como en Capodosia, o sea, Estambul, o sea, Antalya, ¿no?, pero me gusta, su clima es muy bonito, y ya me lo despido de esta ciudad, yo extrañé a mi esposita y mi ciudad, mi familia, entonces, ¡vámonos! 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 ya les cuento que ando limpiando la cocina que ya terminamos de comer y bebé se fue al veterinario ¿dónde estás amor? te cuento que cuando fuimos al veterinario pensé que van a inyectar el veterinario tenía miedo yo le di libre para que corra un poquito bueno le vamos a poner para las garrapatas eso es como líquido, un gel ponemos de espalda y me me ha comprado otras cosas por aquí, miren spray, ah sí para las garrapatas ah es que vienen algunos ¿y por qué no le pones este que ya usaste? no, eso es de Mateo ven, llame llame ah ha comprado un spray para las pulgas, garrapatas y todo esto sí, es spray ¿qué? ¿qué es, Fifi? insecticida bueno, el veterinario sabe que tiene bebitos toma, Fifi les cuento que a Meme le va a poner medicamento a los perritos sí, eso compramos para las garrapatas dice para, ¿cómo se llama? pire pulgas, garrapatas y todo tipo de insectos que la mamá tenía entonces vamos a sacar una por una y la mamá llevamos a otro lugar a la casa de perros ah, para que te deje agarrar a los perritos sí, porque molesta mucho viene y molesta mucho y no nos deja que les quitemos los bebés y le movamos a otro lado tiene celosa uy, chiquitita oye, ahí hay otra garrapata amor, cuidado ¿dónde? aquí, mira uy, están grandísimos en ningún momento crecieron tanto Meme mátala, mátala todo está infectado con garrapatas por eso yo no quiero sentarme aquí ni les toco de aquí ya me voy a bañar le metieron muy profundo ella hizo más grande el hueco, creo ay, sí esta es hembrita no, Mateo, sale esta de aquí es hembrita esta de aquí blanquita ese es macho uy, son bien bonitos Meme están súper gorditos yo digo, vamos a cerrar este hueco también amor, y no les hace daño ¿qué? es que va a llover y la perrita no entiende que es malo para... ¿y dónde los quieres poner amor? la espalda, el pelo yo le pregunté hay dos tipos a la mamá que pusimos otro medicamento y dice que no está recomendado para los cachorros eso decía que es seguro y confiable y si no le das a los cachorros que la mamá tiene entonces se puede quitar la energía sangre de ellos también claro y no es bueno y le damos muy buena comida y los insectos saben y están chupando con gusto entonces uy uy, están grandes estos perros ¿en qué momento crecieron tanto? se fueron muy profundo tenemos que sacar de aquí porque ya pronto van a abrir sus ojos sí, aparte de eso que va a llover en estos días hay que cerrar este hueco sí una semana no había riesgo de la lluvia pero sí, ahora sí hay lo siento Kiki ¿dónde fueron ya? parece como osos las hembras faltan la blanca y la lágrima no viene muy profundo ni entra en mi brazo una más ¿ya lo sacaste? sí así es cuando se campecha con la mano esa es la late es color tierra, mira mira es color tierra late uy, ya están abriendo los ojitos miren esos ojitos ah, blanca quieto ahí sí, la blanca falta ya la veo pero no me alcanza la blanca es igualita a la mamá no me alcanza han crecido en una semana han crecido la semana pasada que nacieron lo sacamos wow, mermen uf, mermen de aquí a bañarnos Mateo, guite guite, guite guite, guite guite, guite wow, la agarraste wow, ya tiene los ojitos abiertos sí, eso tiene abiertos oh, es una osita Mateo, sale curiosa miren que bonita tiene los ojos grisecitos que hermosa pero bien que todo es saludable sí, y están grandes en su piel y están grandísimas sí, grandísimas ya, vamos a tapar ese hueco ojalá la fifi no lo abra ponlo acá, amor entonces a los perritos sí la cosa que no se puede abrir tan fácil había una pala no, después cerramos no, después les trae aquí es loca la fifi está roto todavía no camina mira es clara, es clara él todavía está cerrado esos ojos también sí, la blanquita ya abrió más cerca del pelito, amor no, muy, muy eso así dijo que le pongas ya listo primero sí y este ¿dónde lo vas a poner, amor? ¿ahí mismo? ahí mismo no se mezclan, ¿no? bueno, eso es trompita negra sí, ahora blanquita ella ya tiene los ojos abiertos parece un oso polar polar deberían decirle polar a esta poquito a poquito no la pusimos mucho dice que eso no está ay, ya tiene sus ojitos abiertos la late yo ya le estoy poniendo hasta nombres a estos perritos están buscando a la mamá aquí ya listo el otro café ¿esto? sí, ese no está ese es macho vale tres porque o dos dos nomás dos nomás para las pulgas y garrapatas ya faltan estos dos, amor ya llegó la fifi y se escapó ¿se escapó? sí ¿cómo escapó? wow mira fifi ¿cómo escapó? wow con varios bebés por sus hijos sí, 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 becle está oliendo dice que algo me estás haciendo a mis hijos falta la blanca con café no, la con café no, la con café manchitas vaquita otros ya están todos becle mi amor becle es para el bienestar de tus hijos fifi no es porque seamos malos esto, para proteger de los pulgas mira fifi estás llena de garrapatas mira viene ya es tu turno no, estás con garrapata no, no te metes ahora la fifi amor la fifi tiene la otra esa es para los bebés únicamente mira, sabe que le cerraste la casita eso era solo para bebés porque es más para los cachorros más seguro es un medicamento más seguro vale miren ahí está la garrapata saltando mátale, mátale amor sí, claro mira saliendo con medicamentos ya sirvió ay, qué asco ay, no mira ya funciona sí, cuántas más ahí están pulgas todos los dos no, yo me tengo que ir de aquí hay que ponerle el medicamento a ella antes de que se meta con los hijitos ahí a ella también y dónde está su medicamento amor, tiene la espalda mira ah, ya la pusiste sí ah, ya eso es otra fórmula no directamente al pide eso pasa a su cuero y de ahí los garrapatos se caen automáticamente amor, sacale esa garrapata en el ojo mira, pero la fifi está contenta sonriendo está hay más no sé yo creo que ya se le han de ir o se le han de morir yo creo que ya se van a morir con sí con los medicamentos sí, las orejitas las tiene llenas de garrapata en agua también nosotros sabíamos poner las garrapatas ahí se ahogaban uy, qué asco me miedo es sangre que chupando obvio es la sangre que le chuparon a la perra qué bonitos ahí quedaste y ya nada de irse a meter el hueco escuchaste Fifi ahí te quedas y aquí te quedas y aquí te quedas y aquí te quedas